¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero se la estén pasando bien. Yo soy Arony Pioran y el día de hoy vamos a aprender a hacer este Baby Yoda de papel. Muy bien, vamos a empezar a hacer estos... Este diseño de Baby Yoda. Yo realmente me basé en diseños, por así decirlo, de geishas o de muñecas japonesas que se hacen con papel. Entonces, por lo mismo voy a estar utilizando quizás una cuchilla o tijeras. Y así mismo voy a estar utilizando este pegamento. Entonces, para hacer estos diseños o este diseño de Baby Yoda, voy a utilizar tres hojas de papel o tres piezas de papel de momento. Esto se va a ir como distribuyendo en otras piezas. De momento vamos a necesitar una verde de 10 centímetros por 10 centímetros. Una café que nos va a servir de cuerpo que va a ser de 10 centímetros también por 10 centímetros. Y una hojita de papel de 10 centímetros por 6. Vamos a necesitar estas tres. Esta la vamos a utilizar para lo que es la cabeza y las manos de Yoda, o del Baby Yoda, como he dicho. Esta la vamos a utilizar para el cuerpo. Y esta para lo que son los brazos o las mangas del Baby Yoda. Muy bien, entonces voy a retirar estas dos y me voy a quedar con el cuadrado de 10 por 10 de color verde. Y de este cuadrado necesitamos un cuadrado que sea dos tercios de esta longitud. Y esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Acá ya tenemos esta diagonal, lo cual está bastante bien. Ahora voy a llevar esta esquina que está aquí abajo hacia acá arriba, o llevando esta orilla hacia la orilla de acá arriba. Doblando el cuadrado por la mitad. Aquí nada más vamos a marcar un poco este vértice, por así decirlo. Desdoblamos. Y ahora esta esquina que está acá la vamos a llevar a esta marca que acabamos de encontrar acá. Esta esquina o este vértice lo vamos a llevar a la marca que tenemos de este lado. Lo colocamos bien. Aquí presionamos. Muy bien, estando aquí la hoja, yo aquí lo voy a girar. Y le voy a dar vuelta. Y ahora, esta esquina que está acá, la voy a llevar a... a esta parte donde se alinea, o mejor dicho, por así decirlo, se intersecta esta orilla en diagonal con esta otra orilla que tenemos por acá. Entonces, lo que se busca... Vamos a ver si me enfoca bien ahí. Es que esta esquina... se alinee ahí en ese punto. Vamos a ver. Si esto logra enfocar bien... Ahí estamos. Que esta esquina logra alinearse. Y presionamos. Acá marcamos bien. Voy a desdoblar la capa que está abajo. Y precisamente esta longitud que está acá es de dos tercios. Esta longitud que tenemos por acá es de un tercio. Para que desdoblando esto, tengamos los tres tercios que hacen la unidad, ¿cierto? Entonces, si a esta unidad le quito ese un tercio, precisamente tengo los dos tercios que necesito en la proporcionalidad del cuadrado que necesito. Entonces, aquí vamos a cortar esta pieza de papel de tal manera que tengamos esto así. Esta hoja de papel nos va a servir para las manos. Y de acá tenemos que construir. Estas dos nos quedan para las manos. Y de acá nos toca construir un cuadrado de papel. Como ya tenemos esta diagonal, ya solo nos toca cortar acá. Ahí estamos. Entonces, aquí ya tenemos nuestro cuadrado de papel. Este que nos salió de acá, ya no lo vamos a necesitar. Y de este cuadrado vamos a hacer una base de pájaro. Entonces, regresamos este doblez de esta manera. Y vamos a esta esquina hacia acá. Y es como que estuviéramos haciendo una grulla. Lo que necesitamos es llegar a la base de la grulla. Porque es lo que le da realmente la forma de la cabeza del Yoda. Es muy similar. De hecho, el diseño es muy similar al Yoda de Javier Cabo Blanco. Como... O hecho de origami modular. Y el rostro es bastante similar. Aunque también... Este es muy simple, ¿no? Pero es similar al Yoda de Fumiaki Cabo Hata. Muy bien. Tenemos esta base por acá. Y ahora, de este lado que está aquí abierto. Esta orilla la vamos a llevar aquí a la horizontal. Vamos a ver... No sé si se está enfocando bien esto. Esta orilla a la vertical, perdón. Bien, y esto, tanto esta, aquí al frente. Como acá atrás. Bueno, aquí le di vuelta. Y repetí el procedimiento. Si saben hacer una grulla de papel, estamos hechos. Creo que es todo este mismo procedimiento. Aquí voy a desdoblar esto. Desdoblo aquí. Le doy vuelta y desdoblamos esta parte. Esta capa que está acá la vamos a llevar hacia arriba. Montamos esto por acá. Y tenemos que llegar a esta base de pájaro. Bueno, yo la conozco como base de pájaro. Si ustedes saben otro nombre, sería buenísimo. Si me lo pueden agregar en la sección de comentarios, sería buenísimo. Así también voy aprendiendo. Es interesante, en diferentes lugares, algunos pliegues tienen como diferentes nombres. Muy bien. Acá de este lado repetimos el procedimiento. Esta capa se va hacia arriba. Y vamos juntando estas capas. Muy bien. Esto nos va quedando algo así. Entonces, esta esquina la voy a llevar hacia acá. La voy a juntar, por así decirlo. Y tener esta forma. Si es así, lo giro y lo miro aquí y así. Tendríamos que tener eso. Y ahora estas capas las bajo. Giro esto. Y ahora esto nos tiene que quedar aquí así. Nos tienen que quedar estas como dos piezas dentro del triángulo. En un comienzo, estaban por acá abajo, por así decirlo. Y estaban así afuera. Al momento de que hacemos eso, nos quedan esas dos piezas dentro de este triángulo. Muy bien. Ahora, estas que están acá, las vamos a bajar acá un poco. Y presionamos. Presionamos aquí abajo. De tal manera que nos quede. Esta inclinación ustedes ya la van colocando en función de qué tan inclinadas quieren que queden las orejas. ¿Verdad? Incluso si quisieran que una esté más acostada que otra, pues podría ir quedando de esa manera. Pero aquí ya va a ir, ya va a ir como dependiendo de cómo quieren que quede, ¿no? Voy a acercar un poco la capa. Creo que ahí estamos mejor. Bueno, yo en lo personal busco que quede como lo más simétrico posible. Y ahí estamos. Acá ya solo decían cuál de las dos capas quieren que quede adelante. porque esta esquina que está acá se va a doblar hacia atrás. Solo como para darle ese efecto de curvatura a la cabeza. Y ahora, esta capa la vamos a llevar aquí hacia arriba. Y este detalle tal vez sí es muy de fumé aquí, cabajata, pero le da el detalle a las orejas. Entonces, acá esto... Lo vamos a doblar un poco hacia adentro. Para que no nos quede tan triangular la oreja si no tenga esta... Este es... Llamémosle así segmento de recta. O le voy a llamar así. Y esta otra también. Ahí estamos. Y lo mismo se hace de este lado. Acá se abre un poco y lo que hay que tener cuidado es que no nos pasemos de esa... Aquí tienen ustedes una marca o un pliegue y la cuestión es que no nos pasemos de esa marca. Porque si nos pasamos acá este pliegue o mejor dicho, con el pliegue anterior va a jalar la capa y no nos conviene que nos quede esa... Eso de esa manera. Muy bien. Le da hasta que nos quede estos... Entonces aquí así. Presionamos. Y ahora bajamos esta capa. Y nos tiene que quedar algo así. Muy bien. Ahora se me olvidó. Esta esquina la vamos a llevar aquí al centro. Y otra vez a la mitad. Y regresamos. Ahí estamos. Esta sería como la parte de... de la cabeza de Yoda. Y este va a encajar en la otra pieza. Y si gustan... Aquí ya presionan en esta parte para que la oreja tenga como cierto volumen. O tenga ese efecto a la oreja. Ahí estamos. Ahora si quisieran lo pueden dejar todo plano, todo bidimensional. Y ahí estamos. Muy bien. Ahora vamos a agarrar el cuadrado café de 10x10. Este sí lo vamos a agarrar así, de 10x10. Y lo que vamos a hacer es dober acá. Hacia abajo. La verdad es que es un poco, realmente no es que sea mucho. Y le vamos a dar una segunda. Si quisieran lo pueden dejar acá. Pero se ve como muy... El detalle es como solo la capa de la hoja. Al darle este, ya al menos tiene como ese... Esta curvatura que se forma acá en el pie. Y ya no se ve como tan plano. Bueno. Desde cierto punto de vista. Bueno. Acá le vamos a dar vuelta aquí. A nuestro... A nuestra hoja de papel. Yo aquí voy a... No voy a doblar por completo. Solo voy a... Como a marcar y visualizar más o menos donde está la mitad. Y esto lo vamos a hablar un poco... Hacia abajo. No sé si se puede ver. No estoy doblando precisamente... De manera horizontal. Si no estoy doblando... De tal manera que tenga cierta inclinación. Y aquí ya... Ya plegamos. Ahora lo mismo de este lado. Yo procuro que esta esquina llegue a este... A esa orilla. Y aquí hago este pliegue. Yo por lo general lo dejo de esa manera. Si ustedes quisieran... Pueden dejar como más inclinado estas capas. El detalle de dejarlo más inclinado... Es que aquí esto nos queda abierto. Que también lo pueden hacer así. No hay ningún inconveniente con eso. Muy bien. Ahora... Vamos a darle vuelta a esto. Y vamos a procurar alinear esta orilla... Sobre esta que tenemos aquí abajo. No vamos a doblar por completo. Si quieren verlo así... Voy a doblar estas esquinas solo... Para que se vean... Como lo que... Busco. Muy bien. Esa orilla se alinea con la de abajo. Y solo... Voy a marcar de tal manera... Que se pueda visualizar a donde va. Ahora esta orilla... La voy a llevar... Acá de nuevo. Y ahora voy a buscar... Un punto medio entre estos dos pliegues... O esas dos marcas que están ahí. Y aquí si ya... Voy a plegar bien. O ya plegamos bien. Esto es lo que busco... Porque es como la proporción que... Que encontré. Más o menos. Estas distancias... O esta proporcionidad... También va a ir cambiando... En función de cómo vamos... O cómo es que realizamos estos pliegues. Como no son puntos fijos... Va a ir variando... Algunos... No creo que centímetros... Sobre todo milímetros. Pero ahí estamos. Muy bien. Acá vamos a desdoblar. Voy a darle vuelta acá. Y... Voy a desdoblar esta parte. Y voy a doblar... Toda la capa de abajo... En función de esta... Que está aquí en medio. Así. Luego voy a doblar esta... En función de la diagonal... Que ya estaba marcada. Vamos a ver... Esta así. Y esta otra... De la misma manera. Acá si nos damos cuenta... Queda marcada esta horizontal. Esta horizontal... Esta horizontal... Y estas... Las vamos a doblar... Hacia adentro. En el... Esto también... No siempre van a quedar... De la misma manera... Y no... Siempre van a quedar simétricas. Van a quedar en función... De cómo hacemos nosotros... Precisamente... Estos pliegues... Que hicimos acá... En diagonal. Este... Y este otro. Entonces... En función de cómo se construyen... Esos dos... Esos dos pliegues... Es que nos va a quedar eso ahí. Muy bien. Entonces aquí ya estamos... Y este ya se coloca... Acá. Incluso ya... Aquí ya tiene como forma de... Ya va queriendo ya... Ya va queriendo. Muy bien. Ahora... Para las manos... Vamos a utilizar... Estas dos hojas de papel. Esta que nos salió del... Del... De... Obtener ese... Cuadrado de los dos tercios... De la medida que teníamos inicial. Y este que nos queda de 10... Por... 6 centímetros. Muy bien. Lo que vamos a hacer en ambas... Es que aquí vamos a doblar... A la mitad. Aquí no es que presionemos con firmeza... Si no solo vamos a marcar... Desdoblamos... Volvemos a... A doblar... Este segmento... Por la mitad. Otra vez marcamos... Desdoblamos... Y acá... Ya presionamos bien... Y esta... La vamos a cortar... Y esta hojita... Ya no nos va a servir... Esto lo hacemos acá mismo... Si gustan... Lo que pueden hacer... Es que doblan esto aquí... A la mitad... Y marcan... Esta parte... Desdoblan... Esta se va a la marca... Presionamos... Desdoblamos... Y ahora esta se viene para acá... Y marcamos bien... Muy bien... Esto lo hago con la finalidad que quede el lombo... Con una proporcionalidad adecuada... Es decir... Con estos ajustes que acabo de hacer... El... El brazo queda como con esta longitud... Y todo esto va quedando... De esta manera... Si lo trabajo con la longitud inicial... Es decir... Sin quitarle... Este segmento... Y lo trabajo de esta manera... Acá... Queda el brazo como muy largo... O sea... Pueden repetir el procedimiento... Y pueden intentar con las dos piezas... Por eso no hay ningún inconveniente... El detalle está en que aquí... A veces el brazo queda como muy largo... Y hay que ir como que ajustando los dos brazos... Y entonces... Yo al menos... En... En lo personal... Si prefiero hacer como esos cortes... Para que quede el brazo ya... Ya ajustado, ¿no? Y... Vamos a trabajar ahora... Los brazos del... De bebé ayuda... Y acá vamos a hacer un pliegue... De valle... Doblando ese rectángulo por la mitad... Lo marcamos bien... Y ahora... Esto que está acá... Lo vamos a hacer en pliegue de monte... Y esto acá también... De la misma manera... Tanto adelante y hacia atrás... Lo que buscamos es un... Una forma de acordeón... Por así decirlo... Y que lo tengamos así... En forma de M... No en forma de W... En forma de M... Muy bien... Ahora... Estando acá... Por así decirlo... Acá arriba tenemos dos capas... Pero acá abajo tendríamos como tres capas... Entonces... De las dos que tenemos arriba... Lo que vamos a hacer es que... Esta esquina... La vamos a doblar... Así... De esta manera... Vamos a ver... Ahí está... Y lo mismo con esto que esta... No la doblamos hacia adelante... Si no la vamos a doblar hacia atrás... Y lo mismo de este lado... Aquí... Ahí estamos... Esta se va a doblar... La voy a doblar aquí... Hacia adelante... Y esta... Hacia atrás... Muy bien... Voy a desdoblar estas capas... Y regreso a esta forma... Por así decirlo... Acá igual... Y ahora... Lo que se hace es que... Acá se abre... Voy a desdoblar esto... Y nos tiene que caer aquí así... Eso... Aquí así... Y estas... Aquí abajo... Y lo que hacemos es hundir... Ese triángulo... Por así decirlo... Y regresamos... Ese plie... Hundimos... La base del triángulo... O doblamos... O hundimos en función de las diagonales... Y esto ya nos queda aquí así... Y esto es lo que buscamos... Que nos queden... Estos tres vértices... Por así decirlo... Porque van a representar como los tres dedos de Yobi... Aquí le damos vuelta y repetimos el procedimiento... Esto se hunde... Y esto otro también... Buscando precisamente que nos queden esas tres esquinitas... Para que formen... O sea... Como la mano de Yoba... Muy bien... Ya tenemos esto... Pero si nos damos cuenta... Acá si lo... Si lo sobrepongo... La longitud es la misma... Entonces... Aquí vamos a hablar... Esto aquí a la mitad... Y plegamos bien... Desdoblamos... Esto se refleja... Aquí a la mitad... Y esto otro aquí también... Y aquí regreso este doblez... Y ya nos queda esto aquí así... Muy bien... Teniendo este doblez acá... Aquí voy a regresar a esta parte... Es decir... Y aquí tengo yo precisamente la misma longitud... Pero... El... El bebé de aquí tiene un detalle en la manga... Entonces... Lo que hacemos es que... Acá... Le vamos a dar... Uno hacia arriba... Un poco... Y un segundo... Ahí estamos... Y lo mismo del otro lado... Doblamos... Hacia arriba... Y otro poco... Por lo general es... La misma distancia con la que ustedes doblan... En la primera... Ahí doblan en la segunda... Aquí... Marcamos bien... Muy bien... Aquí ya le doy vuelta... Y... Este se viene aquí hacia arriba... A la mitad... Este aquí... Hacia abajo... Por la mitad... Y esta nos queda... Aquí así... Muy bien... Esto es lo que yo... Hago... Aquí voy a juntar... Y si nos damos cuenta... Aquí tenemos tres capas... ¿Verdad? Una... Dos... Y esta tercera... Entonces... Agarro dos... Y la coloco... De esta manera... Y esta otra... Abraza la tercera... Para que cuando se cierre todo... Quede esto así... Acá ustedes todavía... Pueden como... Ajustar un poco... Aquí todavía solo un poco... Y pueden ir ajustando... Para que quede... Lo más... Simétrico... Posible... Y aquí todavía... Hay momentos en los que se puede como ir ajustando... Ahí estamos... Y que quede... Lo más simétrico posible... En lo personal... Uso como esta simetría... Muy bien... Y aquí sí ya voy a empezar a crecer... Un poco de pegamento... Y aquí sí ya voy a empezar a crecer... Un poco de pegamento... Aquí nada más para que ajuste... Y pegamos... Solo... Procuramos que quede lo más simétrico posible... Aquí... Creo que me quedó mal... Gatgo un brazo... Lo cierto... Muy bien... Aquí voy a regresar... A este que está acá... Aquí... Le voy a colocar... Pegamento... En esta parte... De pegamento... Podemos utilizar... Silicón líquido... Eh... Puede ser... Puede ser... Pri también... Por eso no hay ningún inconveniente... Y pegamos... Acá... Busco que sea... Aquí atrás... En esa esquina... Para que ajuste... Pegue ahí... Y si quieren... Pueden colocar un poco de pegamento... Acá... Yo lo voy a hacer... Solo que me voy a ayudar... De un... Un palillo... A ver... De esta parte... Ahí estamos... Muy bien... Y luego... Y lo hago... Lo mejor dicho... En toda esta parte de esa orilla... Porque busco también... Es decir... Podemos dejarlo así plano... Si quisiera... Pero también busco... Que tenga como cierto volumen... Entonces... Se puede abrir... De esta... En esta parte de aquí abajo... Incluso aquí queda así... Y... Dándole como... Cierto detalle... Para que no se haga tan... Tan... Geométrico... Ya me hubiera sido... Tan... Tan... Lineal... Muy bien... Y acá... Yo lo coloco... Un poco... Precisamente... En esa parte... Ahí estamos... Y procuro... Que esta... Parte se pegue... Sobre esta capa... O mejor dicho... Detrás de esta capa... Acá ya ustedes decían... Cómo tiene que quede... La cabeza del... 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 Y... Presión... Ahí estamos... Y acá... Bueno... Acá... Tenemos esto... Aquí así... Le vamos a dar vuelta acá... Y esto también... Bueno... Que esto no hay problema... Ahí está... Aquí buscan que quede lo más simétrico posible... Aquí... Le voy a echar pegamento... En esta parte... Procurando que sea del ancho de... De esto... Y acá buscamos que quede lo más simétrico posible... Ahí estamos... Aquí le voy a dar vuelta... Y... Bueno... Si quieren que quede así... Como muy... Muy plano... Por así decirlo... Aquí pueden doblar... Las dos manitas... O los dos brazos... Hacia adelante... Y ya tenemos... Este... Bebillado... Que también tiene la... La posibilidad... Si quieren verlo así... De que... Le podamos como... Generar... O hacer... O darle volumen... O mejor dicho... Aquí... Como se vea tan plano... Aquí ya... Van... Moldeando... Ya vamosle así... Las partes del papel... De tal manera... Que pueda como... No quedar... Como muy plano... Sino que tenga... Cierto volumen... O cierta profundidad... Acá ya tenemos los tres... Eh... Teodos de... De Yoda... O de la raza de... Del... Del bebe Yoda... O de Yoda... Pero... Ahí estamos... Así es como... Fue que hice... Este... Incluso el de Instagram... Eh... Va variando unas... Unas cosas... Porque... A las manos... Creo que les había dejado... Más... Más dedos... Pero... Ehm... Pero... Este es... Este es el procedimiento... Que hice para hacer... A... Al bebe Yoda... Así que... Espero les haya gustado el video... Si fue así... Por favor déjenmelo saber... En los comentarios... Que fue lo que les pareció... Si... Si parece Yoda... No parece bebe Yoda... Pues... Me va a servir bastante... Para ver... Si se le hacen otras modificaciones... Y más... Pero mientras tanto... Ahí estamos... Muchísimas gracias... Por ver el video... Por acá les voy a estar dejando... Alguna recomendación... Y si se pueden suscribir acá... Les voy a agradecer... Bastante... Por cualquier cosa... Ya saben... Este es la orden... Pasen un... Excelente día...